¿Qué... es... eso? Es Lamosasaurus ¿Pero cómo demonios se salió? ¡Tenemos que sacar a Darius ahora! ¡Bruclin, quédate en el timón! ¡Los demás estén listos para sacarnos! Todos por dared esperaba 2019 . Creía que ya nunca veremos Dinosaurios. Aaaaaahhh! ¡Ahh! ¡Kidla! ¡Ug! ¡Ugah! ¡Ahh! ¡Ay, ay! ¡Suscríbete al canal!